Todos queremos paz y armonía para vivir mejor. Por eso, buscamos personas participativas y entusiastas. Buscamos gente orgullosa de su tierra y sus raíces. Buscamos gente decidida y que quiera lo mejor para Tisla. Tú tienes una extraordinaria oportunidad. Te buscamos a ti porque solo con tu voto podrás cambiar el destino de Tisla. Participemos juntos con respeto, tolerancia y legalidad para hacer de nuestro municipio un mejor lugar para vivir. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.